¿Qué pasó gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Memento Mori. En esta ocasión les traigo algo que probablemente no se han dado cuenta, pero esto está disponible para todos, creo. Primero que nada les comento que yo compré el paquetito de un dólar de diamantes y con eso subí a VIP 1. Llevo 8 horas en el juego o más en el día 1, entonces creo que vale 100% la pena comprar esto si están jugando tanto el juego como yo. Y antes de revisar esto, sí, tienen que ser VIP para poder hacer esto, pero si ustedes ya subieron a VIP, revisen esta opción que dice que el número de veces que pueden canjear bonos de login que se perdieron de canjear. Entonces, como el juego empezó el día 18 y el login se sincroniza con el calendario actual del mes, entonces pueden ver que todas las recompensas pasadas del mes ya las perdimos. Pero si ustedes son VIP 1 pueden reclamar dos recompensas anteriores del mes y en el día 13 y en el día 6 tenemos 30 fragmentos de personaje SR. Entonces, si ustedes como yo gastaron ese dólar, pues se van a poder llevar estas dos recompensas también y llevarse un SR gratuito, aparte del que nos regalan del login y bueno, aparte del que tengan ustedes de su mismo progreso. Eso es todo lo que he gastado en el juego y vamos bastante bien con el avance. Ahí tenemos algunos, bueno, bastantes tips y bastantes truquillos que hemos encontrado durante nuestro leveleo. Y todo esto lo hicimos en directo, entonces recuerden si les interesa el juego, si les interesa estar ahí en el momento en el que están sucediendo las cosas, les recomiendo que se den una vuelta por el directo todos los días de 9 de la mañana a 2 de la tarde, tanto por YouTube como por Twitch y a veces en la tarde, como fue el caso de hoy. Tuvimos stream en la mañana y stream en la tarde. Entonces no se lo pierdan y también suscríbanse al canal, prendan la campanita porque voy a estar subiendo más contenido de este juego con algunos tips y trucos que me he encontrado. Les recuerdo yo no jugué beta de este juego, no jugué la japonesa, no jugué ninguna otra versión. Esta es mi primera versión. Estoy haciendo más bien caso omiso a las tier lists de las otras versiones. ¿Por qué? Porque esta es la que yo juego y quiero ir descubriendo el juego tal cual conforme vaya avanzando. Entonces estoy probando personajes, estoy haciendo análisis de los personajes, de las descripciones, de las habilidades y todo esto se está analizando en directo. La gente llega, me pregunta oye, me salió tal personaje, ¿qué tan bueno es? Lo analizamos juntos en el directo. Entonces, dense unas vueltas y recuerden suscribirse, darle like, no les quita nada y a mí me ayuda muchísimo. Espero que este personaje extra a todos los que hicieron esa inversión del dólar inicial, pues les funcione y les salga algo que necesitaban. Yo, nada más para terminar el video, voy a abrir los 30 y 30 fragmentos que conseguí y a ver qué personaje nos sale. Personaje nuevo. Uy, salió el personaje de oscuridad. Lunalin. Este es el personaje de oscuridad y es top tier también, según lo que comentan. ¿No? Obviamente, siendo personaje de oscuridad, pues tiene una ventaja sobre todos los otros, pero conseguir sus copias es bastante difícil. Entonces, pues, fue buen, fue buen drop, fue buen drop. Ahí ya lo estaremos analizando en directo o en otro video. Muchos gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Bye.